¡Y un partido! ¡Bienvenido a Marcela! ¡Esto es la patria que tenemos que recuperar! ¡Este es el distrito 1! ¡Aquí están en 5A2, en 5A3! ¡Aquí está! ¡Y ahora en la provincia de Guayas! ¡Con el exiliente Marcelino de Nueva Vallejo! ¡Bienvenido, presidenta! ¡Bienvenido, Marcela! ¡El pueblo está contigo! ¡Como está con la Revolución Ciudadana! ¡Aquí estamos todos juntos! ¡Todo en las manos arriba! ¡A darme la bienvenida a nuestra compañera! ¡Bienvenido, Marcela! ¡Con ustedes! ¡Con la líder histórica de la Revolución Ciudadana! ¡Nuestra presidenta nacional! ¡En este momento, le diría a ustedes con el saludo cariñoso para dar inauguración a este proceso de afiliación masiva en este nuevo momento de la Revolución Ciudadana! ¡Bienvenidos, compañeros! ¡Bienvenida, compañera Marcela! ¡Carlos Serrano, por favor! ¡Al Estado! ¡Lo necesitamos aquí también! ¡Carlos Serrano, por favor! ¡Y con ustedes, mientras tanto, la presentación a nuestro director provincial! ¡Carlos! 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 ¡Le damos, también, la bienvenida al director del Distrito 1, nuestro compañero Gian Carlo Mera bienvenido compañero que la gente de este año que han convertido en el carnaval de distinto a uno quieren hacer nuestro representante el enlace con el nacional bienvenido a nuestras figuras históricas de la revolución que gusto tenerlos aquí, que gusto podemos tener aquí el territorio, el corazón del pueblo, de donde nace el nuevo momento de la revolución ciudadana buenos días compañeras y compañeros vamos a dar inicio a la parte formal de este acto histórico hoy, 5 de febrero del año 2022 cuando se inicia el proceso de carnetización de afiliación a la revolución ciudadana la revolución ciudadana lista 5 a ver, perdóneme que interrumpa por favor la tarima solamente es para 6 personas y si hay alguna pregunta gracias gracias en solidaridad con nuestros hermanos de Quito fallecidos hace pocos días por ese alusión vamos a guardar un minuto de silencio la provincia de Guayas hace ese homenaje a estas personas desaparecidas de Pointe un año y un saludo con un minuto de calmos投je del gracias a todas y todos por esta solidaridad con el pueblo de Chile vamos a recibir aquí en estos micrófonos al compañero Giancarlo Mera el director del distrito 1 gracias compañeros de la parroquia gracias compañera presidenta nacional del movimiento revolución ciudadana por estar en este espacio por estar en el corazón del sur de Guayaquil gracias a todos los que se han dado ahorita es el momento de la unidad compañeros ahorita es el momento que tenemos que recuperar la patria compañeros es el momento histórico que nos necesita el verdadero revolucionario gracias compañeros el verdadero revolucionario es como nosotros camina y recorre puerta a puerta camina y recorre esquina a esquina tenemos a nuestra presidenta y demostremos por qué siempre la parroquia Jimena la parroquia Febrez Cordero son bastión de la revolución ciudadana gracias por estar aquí compañeros y este es un confierta muchas gracias compañeros gracias compañero Giancarlo por sus palabras debemos reconocer la trayectoria de una persona de una mujer inteligente brillante capaz pero sobre todo con una lealtad inquebrantable una persona que ha estado representando a nuestra provincia a nuestro país en la asamblea nacional su lealtad hace que merezca el respeto de cada uno de nosotros vamos a recibir a nuestra directora nacional la abogada Marcela Guilada vamos Marcela vamos Marcela vamos Marcela sonido al micrófono principal por todos cabe el micrófono denlo del micrófono denlo del micrófono Marcela 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 gracias por estar aquí no olviden tener puesta su mascarilla el COVID no se ha ido eso todos con la mascarilla por allá alguien que no está con la mascarilla podemos tener nuevos problemas bienvenidos cada uno de ustedes un saludo especial a mis directores al director provincial de Guayas Arturo Escala a nuestro director del distrito 1 a Giancarlo a nuestra directora del distrito 2 a Jaira Solórzano a nuestro director Carlos Serrano del distrito 3 no nos acompaña la directora del distrito 4 Mabel Tenezaca porque de aquí me tengo que trasladar a Milagro donde también inicia el lanzamiento de la campaña Afílate a la RC algunas cosas importantes compañeros ya lo dijo hace unos instantes Gianc no es momento de divisiones porque el que no entendió que los enemigos son la pobreza es la desigualdad es la inseguridad no entendió nada el que no entendió que la persecución ha destruido familias enteras no entendió nada nosotros necesitamos aquí gente comprometida leal militante que ha resistido sin duda alguna todos estos años difíciles para el Ecuador pero que tiene la cerceta y el compromiso de militar donde quiera que le toque la militancia se hace en todos los espacios queridos compañeros y como yo siempre le digo a algunos que veo por aquí que son grandes y queridos militantes a mi nadie me la dio fácil yo caminé en este proceso desde el día uno aguantando muchas cosas y hoy estoy aquí el militante cede espacios es tolerante nos queremos entre compañeros somos solidarios un día a uno le toca un puesto y a otro le toca otro lo que no lo que no vamos a permitir sin duda alguna es que en nuestras filas sean parte o posiblemente los próximos candidatos gente que haya ofendido a nuestro líder máximo que se llama ayudar incansablemente por su país incansablemente y sin duda alguna la gente de esta parroquia de la parroquia Febrez Cordero sabrá hoy y sentirá hoy que con la revolución ciudadana estaba mejor había escuelas dignas había hospitales con medicina había posibilidad de tener empleo y trabajo digno donde puedan ser afiliados cada uno de los trabajadores a la seguridad social hoy lamentablemente el Ecuador que vivimos no es el Ecuador que merecen los ecuatorianos es Ecuador de la exclusión es Ecuador donde hoy la clase media es golpeada con el pago de impuestos hoy es Ecuador donde usted tiene que ir a pedir de caridad que los servicios públicos funcionen es Ecuador de hoy es el Ecuador donde ha dejado de lado el dolor de la gente cuando un alcalde de una ciudad que está en dolor dice que no le manden más donativos porque están colapsados como es no solamente de ser mal ser humano sino también malestar y eso no son los políticos que el Ecuador merece en esta zona de la ciudad de Guayaquil que hoy mismo está tomada por la inseguridad por la inseguridad por el AMPA por el desempleo porque las familias muchas veces se ven obligadas a realizar alguna actividad por al margen de la ley para tratar de llevar un pan a su casa y es fácil siempre criticar del otro lado cuando tú tienes a tus hijos llorando sin que les puedas dar un alimento y eso es nuestro compromiso el día de hoy compañeros estar aquí porque si hay algo que hay que devolverle a la gente es la recuperación del Estado esas políticas públicas para la gente que más lo necesitan y más aún en la ciudad de Guayaquil la ciudad de Guayaquil donde sin duda alguna tenemos una administración de más de 30 años que puso un modelo por el cual va votado la gente que hoy está en los barrios entregando comida bienvenido sea porque si eso aplaca el hambre eso es una cosa que hay que reconocer digamos en el sentido de que primero es la gente pero también es este modelo donde los excluidos se creen que no es dándoles oportunidades sino dándoles dadivas y la pobreza no se elimina de esa manera a la pobreza se la elimina dando oportunidades a la gente mejorando la educación dando oportunidades salvar a nuestros seres queridos cuántas familias han perdido un ser amado luego de la pandemia del COVID y a pesar de todo eso seguimos con la esperanza de poder recuperar el país y tener días mejores por eso creo que estamos aquí todos por eso hemos dejado el confort de la casa para venir a las calles para hacernos presentes y decir que a pesar de que algunos quisieron enterrarnos a pesar de que algunos quisieron eliminarlos hoy estamos aquí con lista propia compañeros porque la ERC la 5 es la de Correa y estamos en los territorios y vamos a ampliar nuestra familia y están esas mesas de afiliación para darle la bienvenida a la gente decirles que estamos aquí que hemos regresado que nunca nos fuimos que estuvimos luchando cada uno desde su dolor desde su trinchera unos más otros menos hay otros que se fueron y que hoy están regresando aquellos que están regresando y que ahora nos quedan de igual a igual cuando nos miremos con amor con entrega ese día va a cambiar el Ecuador cuando podamos saber y entender que lo primero es la gente que menos tiene que lo primero debe ser trabajar incansablemente para que haya oportunidades de trabajo para todos de una vida digna y que por supuesto no haya tolerancia para la impunidad un gobierno que mientras estamos en dolor se va de viaje a tener reuniones vía Zoom un gobierno que mientras a las familias las matan en los barrios tomados por el AMPA nos dice un gobernador que lo que hay que poner es luces LED para que mejoren los indicadores de seguridad se nota que no han pisado nunca un barrio se nota que no conocen la realidad de la gente y esa desconexión compañeros es la que nos trae aquí para hacerle comprender a los ciudadanos que sin duda alguna con la revolución ciudadana estábamos mejor porque primero eran ustedes primero era la gente esos hombres esos hombres de las zonas rurales de las zonas rurales donde en cada barrio se hizo una obra en cada barrio se entregó escuelas hospitales centros de salud parques yo recuerdo siempre los parques maravillosos que se hicieron a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Guayaquil nunca 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 se dijo no voy a hacer algo en una ciudad porque la tendencia política es distinta a la mía ese no es el presidente que muchos de nosotros seguimos ese presidente que entregó su vida por los ecuatorianos y que algunos infames hoy pretenden pretenden tratar de borrarnos de las memorias de los ciudadanos así que estamos aquí en un día que es de alegría en un día que es festivo en un día que le vamos a decir a los demás la revolución ciudadana llegó nuestros colores son el celeste así como el azul del cielo que nos llena de esperanza esa llama la llama de alfaro que nos llena de pasión para seguir luchando aquí está presente y ese 5 que es nuestro casillero porque hoy hay que recordarle que la de Correa ¿cuál es? 5 no, escuché fuerte ¿la de Correa ¿cuál es? 5 las 5 y cuando vayamos a las próximas elecciones nuestro casillero tiene un solo número el número de un puño el número de una mano de estos 5 dedos que se tratan como hermanos bienvenidos a la gran familia de la revolución ciudadana a filiarnos a comentar a la gente del barrio ¿cómo se siente hoy? ¿qué arte se sentía mejor? las puertas están abiertas para construir el nuevo camino de progreso y dignidad junto a la revolución ciudadana compañeros jornadas de éxito a lo largo y ancho del país un saludo a todos nuestros directores a nivel territorial en cada provincia de la patria esta campaña se lanzó no podría yo hacer el trabajo si no es con el cariño de cada uno de ustedes y el trabajo desinteresado de cada uno de los militantes gracias gracias compañeros por estar aquí gracias por existir gracias por tener este proceso gracias solamente tengo para ustedes mi cariño y mi entrega para trabajar y fortalecer a la revolución ciudadana bienvenidos muchísimas gracias a nuestra presidenta nacional de la revolución ciudadana RC5 estamos aquí en casa propia con ustedes seguidos con el programa de la obviación de este evento masivo de afilación